En la década de 1960, el psicólogo conductista B.F. Skinner desarrolló un experimento donde había palomas en una caja que recibían comida cada vez que apretaban una palanca. Las palomas aprendieron que la presión de la palanca daba comida, así que cada vez que tenían hambre, presionaban y listo. O sea, la paloma básicamente apretaba nomás la cajita cada vez que quería comer. Pero entonces Skinner cambió el experimento. Alteró la caja para que la comida saliera solo de forma aleatoria, de forma que la paloma nunca pudiera predecir lo que pasaba. Lo que pasaba ahora era que cuando la paloma tenía hambre, apretaba, tocaba la palanca y a veces no salía comida. Y a veces sí, y a veces no, y a veces sí. Lo cual generaba frustración también porque si tenía hambre, lógicamente quería comer. Entonces lo que Skinner observó es que al hacer esto era que las palomas se enloquecían y apretaban la palanca con mucha más frecuencia que antes. Al mezclar tensión y recompensa, el animal se ve compelido a apretar la palanca una y otra y otra y otra vez. Dificultad extrema lo hace abandonar. Si la palanca no funciona nunca, el animal directamente deja de apretar la palanca porque, bueno, básicamente no está pasando nada ahí. No hay ningún efecto visible sobre el mundo. El éxito continuo solo te hace apretar cuando lo necesitas. Porque sabés que cuando lo querés, lo tenés. Ahora, si querés que el animal, si querés que la paloma esté atenta, si querés mantenerla enganchada, y voy a usar otra palabra más un poco más atrevida para que se entienda dónde voy, si querés mantenerla con engagement, podés buscar un punto perfecto donde, entre éxito y fracaso, donde el animal lo único que va a hacer es apretar la palanca una y otra y otra y otra y otra vez sin parar. Esto se llamó caja de Skinner. ¿Qué el propio Skinner comparó con las máquinas tragamonedas? Después de descubrir este experimento, Skinner dijo, esto es lo mismo que pasa con las máquinas tragamonedas. Un producto, cambiando radicalmente el ángulo del encade, un producto es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de la demanda para satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su uso o consumo. Hace varios programas venimos hablando de la economía de la atención, aquella que considera que la atención humana es algo escaso y por lo tanto vendible. Entonces, si mi producto es la atención y la quisiera vender para poner a disposición de la demanda, por ejemplo, en este caso estoy hablando los que venden avisos, una caja de Skinner que mantuviera a una persona perpetuamente enganchada, digamos, a una pantalla que nos mostrara avisos, sería un invento perfecto. Un invento sencillamente perfecto. Hoy vamos a hablar de redes sociales. La trampa. Esto es El Cine Más Negro. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a El Cisne Más Negro, el programa de miseria humana donde recorremos los rincones más miserables del corazón. Mi nombre es Diego y como siempre estoy acompañado de mi entrañable amigo Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bien, listo para entrar en el momento al corazón oscuro. En este momento son el tema de hoy, las redes sociales. Sin duda, ¿cuál es el lugar más oscuro de la humanidad? Las redes sociales. El lugar del odio. Como siempre estamos acompañados también de nuestro amigo Alexis. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué contás, Alexis? ¿Estás bien por allá por los estudios de Radio Camagüá? Bien, un día anulado, ventoso, lluvia, lluvia. Gracias por el reporte. Me gusta esto. Te podemos hacer el reporte. ¿Puedes convertirlo en el señor del clima? Me gusta hacer el señor del clima. La temperatura y la humedad que son totalmente... Son temporales a temporales. Porque el que lo va a escuchar lo va a escuchar en cualquier momento. ¿A nadie le importa la humedad? No estoy escuchando del Perú. No estoy escuchando del Perú. ¿Qué les importa la humedad? Bueno. ¿Qué importa es generar la humedad tampoco? No es un dato muy relevante para la vida. Bueno, hablemos de redes sociales. Facebook no fue la primera red social. Alguno me va a decir el correo fue la primera red social. Alguno me va a decir gritar en el foro romano fue la primera red social. Pero vamos a las redes sociales como se entiende más o menos lo que son el día de hoy. A ver. MySpace no es la primera. Hay redes sociales antes de MySpace. Pero MySpace es la primera que podemos considerar un poco que es la primera red social un poquito más en serio. que el único objetivo que tenía en principio era conectar amigos, conectar personas. Había un amigo que lo teníamos todos. ¿Conectarte con Tom? Claro, Tom. Tom estaba siempre. Tom no faltaba nunca. Y bueno, esta red social... Tom era el creador de MySpace que automáticamente se ponía como amigo de todo el mundo. Como parte de la joda del asunto. No se entendía muy bien lo que era MySpace. En esa época había algo disruptivo que era MySpace, pero la gente te decía ¡Ay, me hizo un MySpace! Y no entendías muy bien para qué servía. No tenía muy bien cualidad de la joda. Yo creo que ahora vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con los problemas que tienen las redes sociales. Pero creo que también esas fueron las genialidades. O sea, pasa que como todo invento tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, algunas de las cosas que vamos a hablar de son las genialidades que hicieron que la gente entendiera que era un Facebook, pero no entendía lo que era un MySpace. Creo que también tiene mucho que ver con ese tema. Porque nadie entendía para qué servía MySpace. El nombre lo decía, era mi espacio. Un espacio donde la gente a veces colgaba fotos, canciones que le interesaban, artistas de música que le gustaban. Era como un... Antes existía el blog personal o el sitio personal que uno sabría. MySpace era como una forma fácil de hacer eso y que otro te encontrara y te comentara. Pero no tenía un objetivo claro. Después se convirtió en algo de música. No estaba claro para qué, pero estaba claro que había que tenerlo. Sí, sí. Hay una... Había... ¿Vos te acordás, Eva, de una que era Google Web o algo así? No me acuerdo cómo se llamaba. Había una Google Web. ¿Wave? No, Wave no. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como una landing page. Ay, Google. No me acuerdo. Era como que te podías hacer tu propia página, que era como tu home de todos los días. Y te ponía juegos, dashboard, boludeces. Era inexplicable ese servicio. O sea, cuando lo vi para Google, lo ubicó en Yahoo. En Yahoo. Bueno, Google tenía una cosa así, no sé para qué servía. Era como tu página de inicio. Era como una página de inicio. Sí, había como una obsesión por decir cuál... Esta va a ser tu página de inicio y personalizada con widgets y todas esas cosas. Era rarísimo. Era rarísimo. Bueno, cuestión que MySpace, ya les digo, era para conectar amigos, era para conectarte, para ver a ese tipo que era compañero tuyo en la escuela y ver cómo llegó mucho más lejos que vos y te pone la bota metafórica arriba de la cabeza. Fue para ver esa exnovia que tuviste también en el liceo y que ves que está casada con un tipo muchísimo más exitoso que vos. Hay una suerte de Cobra Kai de la vida real porque todos somos Johnny Lorenz después de todo. Si no fuéramos Johnny Lorenz no estaríamos haciendo podcast. Estaríamos haciendo cosas mucho más valiosas. Tendríamos una automotora. Tendríamos una automotora, exacto. Pero no tenemos una automotora. Somos podcast. Somos Johnny Lorenz. Y bueno, esa era prácticamente la única intención. Era conectar personas. Pero no es la única. Enseguida Facebook lanzó en el 2004 y Twitter lanzó en el 2006. Y todo esto va con un fenómeno convergente que es el tema de que las pocas cosas que se cobraban en red no estaba nada claro cómo hacer plata en red. No estaba nada claro cómo hacer plata con internet. Y las pocas cosas... Es más, nadie lo descubrió. Todo el boom de las .com, si recuerdan, que se cae el Nasdaq y todo eso, es porque en un momento dice, che, ¿qué cobran ustedes? ¿Por qué no? Es como que así tienen atención buenísima. Tenés un millón de usuarios. Pero nadie te paga. Bueno, sí. Es muy interesante, ¿no? Porque es como que uno pensaría, bueno, si tengo un millón de vistas, ¿cómo no las estoy aprovechando? ¿No? Tengo atención. Decís, tengo atención. Bueno, lo hablábamos al principio en la apertura en frío. Pero bueno, básicamente es un fenómeno convergente en esta época donde las pocas cosas que eran pagas dejan de ser pagas. Sebastián y yo tenemos una visión un poquito diferente de cómo se gatilla el fenómeno. Y ahora Sebastián va a explicar su forma de las cosas. Y me parece que está bueno que se queden con las dos visiones. Pero yo creo que lo que termina de desbarrancar el tema de la pretensión de querer cobrar por algo en internet es la salida de Gmail, que fue totalmente disruptiva en su momento. Porque es, a ver, es en 2004. Es un fenómeno convergente con todo esto. Y es donde Gmail te da una casilla, Google te da una casilla de correo gratis de un giga. Y en ese momento no había casillas que fueran tanto pagas como no pagas que tuvieran ese tamaño. Había casillas gratis, vos podías tener Hotmail gratis, pero tenías un viajú gratis. Pero eran casillas de 80 medas. Eran casillas muy chicas. Vos tenías que borrar cada tanto correos para mantenerlas vivas. Y acá Gmail te decía un poco la filosofía de Gmail era, era, mirá, no tenés que borrar nunca nada. Todo queda acá entre nosotros. Todo queda acá, lo guardamos para siempre. ¿Y el aviso no era ese? ¿No borres un mail nunca más? Era ese el aviso. Era, nunca más borres un mail. E inclusive también fue un cambio conceptual de cómo leías los mails. Y empezaron a crear el tema de las conversaciones. Viste, eso también fue disruptivo en ese sentido. Que es algo que hoy nos parece bastante natural. Yo no me termino de acostumbrar del todo. Pero es como que el correo electrónico estaba pensado como una bandeja de entrada. Como las viejas bandejas de entrada que había en las oficinas cuando nosotros éramos niños. Que básicamente hay una bandeja literal donde vas metiendo expedientes arriba. Y vas encarando las cosas de arriba hacia abajo. Y el correo electrónico estaba encarado igual. Y además el buscador, ¿no? Que cambiaba todo. Bueno, el buscador. El buscador que encontrabas todo en seguida. Eso fue totalmente disruptivo. El buscador de Google fue siempre. No, pero digo, buscador en los mails. Era parte de lo que ofrecían, ¿no? Sí, claro. Un buscador súper potente. Además de la capacidad de almacenar. Era un producto que hacía ridículo pretender pagar por mail. Antes todos teníamos casillas a Hotmail. Y de repente queríamos una invitación para entrar a Google. Y eso es otra cosa. Era un modelo por invitación que jugaba con el tema del FOMO. Con el Fear of Missing Out. Y hacía que vos tuvieras que, digamos, te enloquecieras por entrar a Gmail. Solo por estar, solo por ser parte. Yo creo que este es el desbarrante. O sea, ya está. Después de acá, nunca más existió la pretensión de querer cobrar por nada. Salvo muchísimo después cuando ahora aparecen los modelos de suscripción de repente de los portales de noticias y eso. Porque se dan cuenta que con el modelo de este gratis no se pueden sustentar de ninguna forma. Sebastián tiene una visión un poco diferente y quiero que nos la cuente. Yo creo que la idea de que era todo gratis en internet comienza con la piratería en los 90. Y termina a fin de siglo y principio con esto de las .com que tenían crédito tan barato que salían empresas como Real o la que sea y no tenían ingresos. Igual eran valuadas carísimo y tenían este crédito barato. Después de la explosión de las .com no consiguen este dinero y empieza a haber presión para que moneticen. Para que de alguna manera consigan dinero. Solo unos grandes hacían dinero, por ejemplo Yahoo, que vendía publicidad o porque tenía un acceso o te cobraba por los avisos que vendían de autos. Pero acá también empezaron a aparecer otros sitios como Mercado Libre, eBay y todo eso y no te cobraban. Después te iban a cobrar una comisión, una cosa así. Empieza a haber esta presión. Y Google es disruptivo porque hace esto. Pero hay una trampa acá que Diego después nos va a decir que es, ¿cuál es la trampa de Google? Que es, antes todo esto funcionaba por publicidad no dirigida, como fue un método tradicional. Tú entrabas a Yahoo y veías una propaganda de un Toyota Corolla en Estados Unidos. Eso va a cambiar después. Y va a cambiar gracias a Google que hace entre las cookies y que vos tengas un perfil, tu cancilla de correo, que te sigan en todos lados, que puedan usar publicidad específica. Que eso viene después, más adelante. Viene ya. ¿Qué es lo que convertir en el método que ustedes conocen ahora de cómo hace dinero Facebook? Vendiendo de publicidad. Creo que lo sabemos todos. Viene ya. O sea, básicamente es acá donde se logra aprovechar la economía de la atención. Es, o sea, yo voy a guardar un perfil de esta persona, yo le voy a meter avisos targeteados. Google inventa Google Ads y Google Sense, que se llaman así en ese momento, muy rápidamente. Eran dos cosas diferentes, pero las dos apuntaban en la misma dirección. Entonces, el objetivo de todos estos servicios es mantenerte mirando la pantalla. Eso es lo que importa. Entonces, mirando la pantalla y que vos estés interactuando también para juntar todos esos datos de perfil para poder darte avisos directamente targeteados a vos. Y ahí, este es el momento en el cual, con esta visión del mundo, que es de por estos años, donde la persona se vuelve el producto. Y los que compran el producto son las empresas que quieren vender, quieren poner publicidad en la pantalla. Entonces. Siempre dicen, si el producto es gratis, el producto es vos. Si el servicio es gratis, el producto es vos. Entonces, básicamente, en el caso de las redes sociales, hay tres formas en las cuales la persona se mantiene haciendo clic en la pantalla. ¿Qué es? ¿Qué es? Haciendo clic en lo que estuvieran poniendo tus amigos. O sea, haciendo clic en noticias, haciendo clic en novedades, haciendo clic en lo que sea que estén publicando tus amigos para verlos. En compartir esto que vos estás viendo de tus amigos, compartirlo con otros. Y en prestar atención a todo lo que estás mirando en la pantalla. Desde este lanzamiento, es prestar atención, hacer clic, compartir. Desde el lanzamiento de las primeras redes sociales, todas las redes, menos MySpace, por eso MySpace no funcionó, van a trabajar en estrategias para tratar de maximizar estos tres factores. Y lo van a hacer a través de inventos. De inventos que van a cambiar la forma en la cual funcionaban las redes. Que antes simplemente vos publicabas cosas y la gente si quería entraba a los perfiles y miraba los perfiles y veía lo que hacía. Pero como les decía, así funcionaba MySpace y no funcionaba mucho. También si quieren, yo qué sé, esto que voy a decir es medio herejía porque no son redes sociales, pero los blogs funcionaban un poco así también. Es tipo, yo tengo mi blog, publico mis cosas. Si quiero entro al blog de Alexis, lo miro y si quiero no entro. Yo qué sé. ¡Qué época! ¡Qué época, Alexis! No es casualidad que yo lo haya dicho. No es casualidad que haya dicho eso. Bueno, entonces, el primer invento que cambia todo en el mundo de las redes sociales para lograr aumentar esa atención de la gente en la pantalla es el invento de la timeline. El invento de la timeline. Para que se lo hagan claro, es la tele de Twitter. Que se inventa en el año 2006, la inventa Twitter. Y básicamente lo que ofrece el invento de la tele es, en lugar de yo tener que ir a ver las cosas que pusieron otros y tener que entrar activamente a los perfiles o a los sitios de otros, voy a tener por defecto un torrente donde van a caerme, como si fuera un sitio de noticias, pero un torrente. Estoy explicando como si fueran aliens, pero ustedes saben todo lo que es, porque todos entran a Twitter todos los días. O a Facebook. Claro, o a Facebook. Es un torrente constante de las publicaciones de mis amigos. Cualquier cosa que mis amigos publiquen, me va a aparecer en esa tele. Yo voy a ver cada una de esas cosas en la tele, entonces voy a estar conectado como un canal de información constante donde voy a saber qué es lo que hace todo el mundo. ¿Cronológico o no? Cronológico o no. Van a ser microfrases. Ahí viene algo, el comentario que vas a hacer, cronológico o no, vienen dos cosas. Porque ahora después voy a hablar del algoritmo, que es clave en todo este tema. Y también hay otro tema, como si es cronológico o no. Ahí viene lo que hablábamos en YouTube, en el episodio de YouTube. Ahí viene qué es lo que quiere maximizar el que lo está haciendo. No hay una forma objetiva de ordenar las cosas. Eso depende de qué es lo que quiera apalancar el que cree ese servicio. Entonces, algunos podrán creer que sea cronológico, otros no. Hoy es cronológico, pero está totalmente tocado por el famoso algoritmo que ya vamos a hablar ahora más adelante. Pero básicamente en esa tele pueden aparecer microfrases, pueden aparecer comentarios, pueden aparecer fotos, puede aparecer cualquier cosa. Es un torrente de información que me mantiene atento, porque quién sabe lo que va a decir fulano ahora. Puede estar publicando cosas interesantísimas. Entonces yo voy mirando y digo, pa, mirá, apareció una foto nueva, una actualización. Mirá, está en el estadio, mirá, está subiendo fotos. Mirá qué bueno, cómo está yendo el partido. Yo qué sé. Me mantiene enganchado mirando qué es lo que está actualizando cada persona en cada momento. Yo te puedo hacer un comentario ahí. Sí, claro. El tema de gratificación te viene la comida deglutida. Si ustedes antes estaban en los blogs, tú tenías que tener una lista de todos los blogs que ibas a tener que entrar y no sabías. Lo mismo en MySpace, tenías todos los contactos, no te decía quién actualizó. Te aparecía al costado, actualizó hace un día, actualizó y ahí podías ir a ver, pero era un trabajo personal. Uno tenía que forzarse por ir a buscar esa información. No te venía comida. No podías tener un blog y al costado estaban todos los blogs que gustaban de esa persona en un blog roll al costadito. Y vos podías ir pinchando y te decías, actualizaste tres días. Eran opciones. Pero era todo pedal. Pero era todo activo. Acá no. Acá de manera fácil es como un RSS, que también surge en esta época. El RSS es un poco posterior. El RSS era eso. Vos te suscribías a un RSS y podías ver todo en una especie de línea. De manera fácil. Una de las fuentes dice que es como estar, tipo, tener una... Me río porque me hace acordar cosas del episodio de la Tortulia que grabamos recientemente, del 220. Pero es como tener una manguera abierta y estar tomando agua directamente de la manguera todo el tiempo. Una de las fuentes se refería a esto de la tele como con esa analogía. No es como en los blogs que yo tengo una lista. Claro, tenés que entrar. ¿Cuándo fue la última vez que usaron favoritos en un navegador web? Pero antes había que agregar todos favoritos y después ir a buscar ese trabajo. Sí, yo sigo agregando cosas favoritos. La tele hizo que uno entrara y ya recibiera todo consumido. Una cascada. Claro, viste, te dicen, qué como. Viste que hay pila de gente que dice, yo uso Twitter para seguir noticias. Porque sigo tres, cuatro sitios y ya está. Viste, hay mucha gente que lo usa así. Y es lo que dice Sebastián. Entonces, al poco tiempo Facebook agrega también su propia versión, que es el New Feed. No es la timeline, es el New Feed. Pero todos lo conocen porque es lo mismo. O sea, básicamente cuando entran a Facebook es lo primero que... Yo no llegué a Facebook antes de esa época. Yo cuando llegué ya existía el New Feed. Sí, yo también. Nunca lo hice en New Feed. Es tal cual. Yo igual. Bueno. Llamativamente, desde hace años, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el mecanismo que ustedes hacen en el celular para refrescar la tele? Es, uno pincha y tira hacia abajo. Pinchas, tiras hacia abajo y te refresca la tele. Swipe. Swipeas hacia abajo. Que se parece mucho al movimiento de tirar de una palanca. Una palanca que maneja tensión y recompensa. Yo no sé si la gente que creó Twitter pensó la tele de una forma similar a la caja de Skinner. Es decir, la gente va a estar pendiente a ver qué apareció en la tele y va a estar dando F5 todo el rato. A ver si aparece algo que le va a gustar y que le va a pegar un hit de dopamina. No sé si lo pensaron así. Pero es lo que terminó pasando. Mi comentario con respecto a los celulares es muy posterior, ¿no? Porque la UX no era así en ese momento. Y las aplicaciones para celulares, si existían, deben ser una porquería. Pero terminó siendo así. Y se parece mucho al acto de tirar de una palanca. Es pincho y hago para abajo. Yo no creo que va tanto al acto. Lo que buscan es que sean todos movimientos básicos. Que puedas ser izquierda, derecha, como en Tinder. Abajo, arriba. Y tocar para otro invento que después vas a hacer. Que vas a tocar. Cosa que todos los movimientos sean claramente diferenciables. Sin duda, era más poético. Si el acceso sea fácil. No vas a pasar al otro. Porque es un movimiento que no haces. Si actualizás y te mueves para arriba y para abajo. No, sin duda. O en Tinder para izquierda y derecha. Hay otro que tocas. Y va a ser importante. Yo no digo que, sin duda. No digo que haya un cabal maligno que dijo, esto es así porque se parece más a una palanca. Digo que es una casualidad que terminó pasando. Y es muy llamativo. Porque nada. No es que sea un cabal maligno. Pero está estudiado. Claro, me acuerdo que la que fue Marisa Mayer. La sigo de Yahoo. Que vino de Google. Lo que trabajaba era la parte de interfaces. La manera de hacer la interfase más fácil. Para que el usuario... Sí, yo me refería a un cabal maligno que dice, no, queremos que siga igual que tirar una palanca. Yo no digo que sea eso. No digo que sea un cabal maligno que haya decidido eso. Lo que digo es que se terminó pareciendo a eso. Y qué casualidad. Porque es lo que termina pasando. Es el mismo acto que vos estás haciendo cada vez que refrescas la TL. Y cada vez que estás dando F5 es lo que vos estás queriendo. Estás queriendo que aparezca. Esa recompensa que te vas a sentir un poco mejor. Porque es, ah, mirá lo que apareció. Mirá qué bueno esto. A mí me pasaba, yo me doy cuenta. Que a mí en esta época, que de repente yo no estaba tanto en redes sociales. Yo entraba mucho en los portales de noticias. Tipo, entraba a Montevideo.com, no sé, 10 veces por día. 20 veces por día. Y era un poco eso. Buscando ver qué aparecía ahora. ¿Entendés? Sí, el sistema de las redes sociales es mucho mejor que la de los portales. De entrar acá tanto a ver qué noticia aparece. Pero sigue siendo la tirada de palanca. SF5 es una tirada de palanca. Para mí es mejor porque es un movimiento mecánico. Sí, le tenía palanca es mejor porque es mejor. Pero bueno, es apretar un botón después de todo. También es mecánico. Bueno, es lo que terminó pasando. Que esto terminó portándose así. No sé si era lo que querían lograr inicialmente. Porque pensé que también, lo hablábamos antes en la prueba con Alexis. Hay mucho de inocencia en muchas acciones de invento de algunas de estas cosas. Hay, 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 o sea, aunque parezca joda porque ahora no las saquen, en el momento original que las inventaron, creo que muchas de estas no se previó creo lo que iba a pasar con estas. Pero bueno, lo que terminó pasando es que generaron un torrente de información que ahí mantenía atento todo el tiempo en la expectativa que aparecía algo bueno. El siguiente invento significativo que cambia el mundo de las redes sociales, yo creo, y de cómo nos relacionamos con las redes sociales, es el botón de like. El botón de like es un invento de Facebook. Es un invento de Facebook del año 2009. Y lo que el botón de like agrega el ecosistema es que me da una métrica de qué tan populares son las publicaciones. ¿Ok? Una pieza que es muy inocente. El botón de like dice, ay, mira qué lindo, me gustó esto, me gusta tu foto. Pero en realidad lo que termina dando indirectamente es una forma gamificada donde vos me decís, donde yo tengo un índice de aprobación de lo que estoy diciendo o no estoy diciendo. ¿Está? O sea, tengo un puntaje. Me hizo muy inocente la terminología, porque mismo, te acordás antes en Facebook, eras fan de y le dabas me gusta. Hazte fan. Entonces voy a ser fan del cáncer de mama. Me gusta el cáncer de mama. Te acordás, hazte fan, y había memes de hazte fan. Es como medio raro, pero claro, claramente eso no se pensó así. En su momento empezaron, uy, va a haber gente que se va a juntar y va a hablar. Eso es lo productivo de las redes sociales, ¿no? Gente que tiene un problema que habla y lo comparte. Claramente la herramienta no estaba usada para eso, pero después la usaron para eso. Es una de las cosas positivas. Pero hasta la nomenclatura era dudosa, ¿no? Hazte fan del cáncer de mama. Es como esa cosa rara. Para entender un poco las consecuencias de tener un sistema gamificado donde yo puedo dar aprobación a las cosas que dice la gente, si se lo quieren imaginar en términos menos abstractos, no hay más que ver el episodio de Black Mirror, Nose Dive. O sea, eso es el concepto del like llevado a un extremo distópico totalmente extremo. O sea, si yo agarrara el concepto del like y lo llevara a su extremo máximo, tengo ese capítulo de Black Mirror. Yo no digo como... El capítulo de Black Mirror que más me gustó, el que tiene final feliz. El que tiene final feliz, exactamente. Que además hay todo un debate de que es el capítulo que tiene final feliz, que es el único. Hay todo un debate de eso. Pero sí, es el capítulo de Black Mirror que tiene final feliz. Porque ella termina libre al final, que es lo importante. Pero bueno, básicamente lo que ocurre con este like es que estoy expuesto todo el tiempo en un concurso de popularidad constante contra todos mis amigos o todos mis contactos. ¿Quién junta más likes? Ese va a ser el más popular. Antes yo publicaba lo que sentía y yo no sabía si a la gente le gustaba o no le gustaba lo que yo decía. Entonces yo era más libre, podía decir lo que quería. Ahora publico lo que da más likes. Entonces ya tengo incentivos para no necesariamente decir lo que estoy pensando y sino para jugar para una tribuna enorme que es la que me está mirando. Eso cambia totalmente la ecuación de lo que publico y me da otro incentivo más para tirar la palanca, que es ver cómo le fue a mi publicación. Ver cuántos likes tuvo. Antes uno lo sabía, pero lo guardaba. Uno podía poner en su blog cantidad de visitas y visitas desde el último. Y mucha gente usaba esa especie de widgets. Yo lo tenía. Para mostrar cuánta gente había en el blog. Ahora eso se vuelve público. Entonces se vuelve una competencia. Cambió. Yo no puedo esconder que no aparezca. Antes lo escondía. Antes era para mí. Yo publicaba lo que sentía en mi blog y si quería publicaba cuánta gente visitaba en mi blog. ¿Sabés por qué me doy cuenta que en mi caso, por ejemplo, que yo soy, la gente lo sabe, yo soy un profeta milenarista escatológico antirredes. Entonces, en mi caso, me dejó de importar. ¿Sabés cómo me doy cuenta que me dejó de importar? Porque hace años hay una cosa que se llamaba Favstar, que vos entrabas y te decía tus tuits, cómo estaban desfabeados y cuál tenía más Favs y cuál tenía menos Favs. Y te daba copitas. La copita dorada. La copita dorada. La gente competía por tener Favs. Entonces la gente competía. El Fav era el like de Twitter. Entonces la gente competía por ver quién juntaba más Favs y qué tuit tenía más Favs. Y la gente lo publicaba, eso en la tele. Y yo creo que el Twitter, en la época del Twitter de antes, cuando sí me interesaba Twitter, y sí era parte yo de ese ecosistema, yo creo que el tuit que tenía más Favs, mío, debía tener 20 Favs. Como mucho tendría 20 Favs. Yo nunca metí uno de esos tuits legendarios que juntaban millones de Favs y de redes. Y ayer hice un tuit súper inocente hablando del tema de las vacunas y no sé qué. Y hoy me fui a fijar y tenía 200 Favs. Que hoy, de vuelta, para los números de hoy, 200 Favs no es nada. No son números de influencers. Pero tenía 200 Favs. Y yo pienso, yo en esa época habría pirado de colores con un tweet de 200 Favs. Y lo habría contado como algo importante. Y hoy me chupa un huevo. No me importa. No me importa nada. Si fuera un Fav, fueran 200 postas. No me importa. Yo te voy a hacer un comentario acá en eso de los Favs. Que lo considero una de las cosas que me doy cuenta que las redes sociales cambiaron y se dieron cuenta para mantener esta caja de Skinner. Es que el sistema de Twitter cuando aparece, al principio te dicen, es microblogging. Sí. Y uno faveaba un tweet como podía encontrar un artículo que le interesaba. Entonces uno decía, uy, mirá qué buena esta frase. Y la podía guardar y la hacía favorita. La idea era que algo perdurara. Que yo dijera algo inteligente. Y que quedara. Y que quedara para la prosperidad. Y después eso cambia con lo inmediato. Hay que estar continuamente en la máquina viendo porque todo desaparece. Todo caduca inmediatamente. Y yo puedo haber hecho una tweet storm, como le dicen ahora. O puedo haber publicado algo increíble en Facebook de mi vida. Pero si entro cuatro días después, desapareció. Es todo momentáneo. Igual. Entonces el Fuerza están en esa máquina tocando otra vez para que me den de comer. Igual lo puedes buscar. Pero sí. Pero alguien busca. No, no. Alguien pone un problema en Facebook, encuentra la solución. Eso desaparece. Lo que digo es que hay fenómeno. Alguien va a encontrar ese problema. Hay un fenómeno peor que lo vamos a ver con 4chan. Que es cuando las cosas realmente desaparecen. Es cuando te lo borran. Te lo genera otro tipo de proceso psicológico. Pero sí. ¿Sí? Sí. Está el cual. Eso logra. Y el Lite logra esa competencia. Que va con otro tema que vos decís que vas a traer seguramente después de esa competencia. Que después lo tenés más adelante. Bueno. El siguiente invento es el algoritmo. Ahora sí. Llego al algoritmo. Twitter demora mucho más en incorporar el algoritmo. De hecho, lo incorporó hace poco. No sé. Cinco años. No me acuerdo cuándo. Pero fue hace poco. Facebook. Pero Facebook lo empezó a hacer mucho antes. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer? Empezó a ordenar las publicaciones que se veían en esa timeline. Y ahí viene lo que decía Alexis. Que hacía el comentario cronológico o no. Bueno. Facebook lo empieza a ordenar con un criterio que es probabilidad de que yo interactúe con el post. ¿Está? O sea, él me empieza a servir contenido que supuestamente va más de acuerdo con mi interés. Y con ese cuento de, ah, pero esto es lo que más te interesa a vos. Y por eso te lo estoy mostrando. Te estoy haciendo un bien. La verdad que lo que está haciendo es engancharme un poco más. La trifecta que yo mencionaba era que la persona cliquee, que comparta y que mire. Basado en esas tres cosas, Facebook te empieza a ordenar las cosas que te muestra. Entonces, antes la información en redes sociales se parecía más al salvaje oeste. Era tipo, todos publican cosas y yo estoy expuesto a todo por igual. Ahora no. Ahora no. Ahora deja, pasa a ser más ordenada la cosa. No es un caos. Pero es menos justo también porque Facebook elige lo que me muestra. E indirectamente con eso, de vuelta voy a decir algo que digo siempre que, no explícitamente, pero en algún sentido está editorializando. Ya no está librado al azar. Alguien me lo ordena, alguien me lo presenta, acuerda a lo que me interesa. Eso es editorializar. Y el criterio no es... Y eso la gente lo pidió. La gente lo pidió. Cuando arrancó al principio, lo que pasaba era que tenías, la gente que está en Facebook al principio, mil cosas tontas de alguien que compartía muchísimo. Y de repente había una que tenía 52 likes porque, no sé, cumplía años. Y Facebook lo que dice es, no, no te voy a poner en orden este tipo de comparte mil cosas con un like que es del mismo en vez de esta foto de cumpleaños. Te pongo la foto de cumpleaños primero. Tiene sentido. Y la gente le pedía porque había un juego llamado Farville, que se comió todos estos jueguitos así online. Claro, y la gente te pedía cosas y se llenaba tu newsfeed de noticias tontas de Farville. Entonces decían, no, silencia el juego, cambia algo, y la gente lo pedía. Entonces dijeron, bueno, vamos a sacar el juego y vamos a empezar a ordenar por likes. Bueno, lo complicado de todo esto es que Facebook indirectamente empieza a determinar qué contenido es más valioso y qué contenido es menos valioso, porque muestra alguno y penaliza a otro. Entonces, de repente, estamos en un mundo donde, yo, siguiendo la analogía un poco de ese editorialismo, todos somos periodistas y Facebook es el que controla lo que va en portada. Pero, a diferencia de la prensa, Facebook no se dice prensa. Y los valores de Facebook no están basados en los valores de la prensa, como puede ser la integridad, la fidelidad a los hechos, sino simplemente en ese engagement con el usuario. Por lo tanto, se ecualiza, en algún sentido, un campo de juego donde una fake news vale lo mismo que una real news, si tienen el mismo nivel de engagement. Entonces eso es un problema, porque ahora nosotros decimos, ay, está todo lleno de fake news, está todo lleno de fake news, y bueno, sí, está todo lleno de fake news, en parte por esto. ¿Ok? ¿Paso al siguiente invento? ¿O querés hacer algún otro comentario? Bien, el siguiente invento. No, no, yo que antes no era así, y eso fue un cambio que la gente pidió. Eso fue, la gente decía, no quiero que se me llene el newsfeed de cosas de Farby. Y hasta me acuerdo del momento, porque Zynga salió del mercado, creo que fue en el 2010, y cuando Facebook dijo que ibas a poder silenciar los videojuegos, la acción de Zynga se fue al bombo. Y, de hecho, ¿cuándo fue la última vez que viste que la gente te pide vidas para el Candy Crush por Facebook? Nunca, nunca. Te olvidaste, pero antes dominaba eso. Hace 10 años, hace 10 años era el único que vivía. Había todo un ecosistema de juegos en Facebook, de gente pidiéndose cosas, todo. Era enorme, pila de empresas tuvieron de videojuegos, tuvieron que emigrar a Facebook, y Facebook después las jodió a todas, porque es lo que hace Facebook. Usualmente nunca te asocias con Facebook. Ese también es un consejo. Bueno, el siguiente invento que cambió el mundo, el que tuvo que ver con las redes sociales, fue el botón de retweet. Antes compartir era un proceso manual. O sea, yo para compartir tenía que agarrar, pinchar la URL del tweet de la persona, y ponerlo, y tuitearlo, o copiarlo, o copiarlo de alguna forma. Yo me acuerdo que yo antes hacía mal retweet y replay, y me acuerdo que Alexis me decía, nunca puedo leer las cosas que pones, y era porque yo hacía mal, no usaba el botón de retweet ni de replay, no sé qué hacía. Pero bueno, nada, lo hacía todo malo. No me acuerdo, era RT, y se hacía como re a mano. Sí, era todo a mano, era todo a mano. Bueno, entonces inventan el botón de retweet, ¿está? Que simple, era automático. Con solo hacer un click, lo que pasaba era que mi publicación, la veían, que era, perdón, la publicación de otro, que por ejemplo la publicación de Alexis, que Sebastián no lo conoce a Alexis, yo considero que era buena, y con solo hacer un click la compartí a todos mis amigos, y Sebastián también la veía. Algo que no pasaba en MySpace, que no pasaba en los blogs, y que seguramente en un momento empezó de una manera muy noble, como después Facebook la agarró con compartir y dice, ay, este pedido ayuda de un perro perdido, y lo voy a compartir. Claro, claro, claro. Lo que dijo Seba es muy apropiado, porque me sirve para decir que Facebook agregó el botón de share en 2012, recién. Bastante tiempo después. No nos acordamos de esto, tenemos tan naturalizado que está ese botón ahí, que no nos acordamos que antes no estaba. Yo ni me acordaba que estaba. Lo agregó en 2012. No me acuerdo cómo se usaba. Sé que había una manera de compartir. Sé que podías levantar una noticia, pero me parece que era tipo cuando tenías una página, que eras fan. Sí, y ponías la web. Había algo así, compartir con mis amigos una página que hiciera ir a fan. Pero no era cualquiera. En Twitter era mucho más natural. Apretabas retweet y ya está. Entonces esto, bueno, y de vuelta, ¿cuánto demoró? Bueno, Twitter tenía el FAV, pero el corazoncito. ¿Cuánto demoró en convertirlo en un corazoncito? O sea, todo ese proceso, eso es viejo, ¿no? Pero ese proceso que hablamos de que la idea del FAV era guardar un tweet para que no se perdiera, a que fuera el like del concurso de popularidad, Twitter estuvo muchos años migrando para hacer ese pasaje, finalmente. En fin, es interesante ver cómo estos ecosistemas se retroalimentan entre ellos también. Sí, claro. Bueno, entonces, el botón de retweet lo que hace es contribuye con el concurso de popularidad que mencionábamos con el like, pero agrega otro factor que es muy interesante, que es la propagación de cosas negativas, como pueden ser las fake news, que viajan, ya sabemos, las noticias impactantes o negativas viajan mucho más rápido que las positivas, y si son fake news es un problema, y también la exportación de la ira. Porque con solo hacer un click, puedo mandar una publicación que me hizo enojar, o hizo enojar a otros, a un montón de gente que normalmente no la veía, y se podría enojar también. Entonces, de repente, imagínense una situación donde a mí no me gusta Trump, pero a Seba Trump le parece divertido, o le parece un meme. Entonces, Trump dice, cofefe, y Seba hace retweet de lo de Trump. Y yo llego y miro ese tweet de Trump, que yo no debería haberlo visto nunca, porque yo no lo sigo, pero me llego a través de Seba y me caliento. ¿Entendés? O sea, yo hice mi esfuerzo por decir, ok, voy a curar mi tele, no voy a seguir a las personas que me hacen calentar, no voy a seguir cosas que me hacen enojar, quiero ser una fuerza positiva. A través del retweet me llega al aire igual. La exportación de la ira... Si te enojaste con cofefe, el problema es vos. Perdón, pero cofefe... Cofefe debe haber sido de lo mejor. Claro, es lo mejor en cuatro años. Bueno, cofefe estuvo bárbaro. Es un ejemplo, porque soy un radical que me enojé. Es un poco jefe, yo qué sé. Entonces, de esa forma, el retweet generó un mecanismo para la exportación de la ira. Si ustedes se preguntan muchas veces por qué en Twitter están enojados todo el tiempo y por qué apareció una expresión que se llama doomscrolling, bueno, este es uno de los factores importantes en todo el asunto. La indignación es el... No sé si es la ira, parece que es la indignación. Vamos a ir ahora. Es el momento que viaja más rápido. Y es la que genera más engagement, es la que es más fácil. Es la indignación. Porque está estudiado, está estudiado que... O sea, lo que ellos quieren es generar engagement para conseguir la trifecta de mirar, hacer click, retweet. ¿Está? Pero las emociones positivas lo logran. Pero lo que lo logra mucho más rápido y forma mucho más efectiva es la indignación. Entonces, las redes quieren mantenerte indignado para mantenerte en esa trifecta. Lo vamos a ver. Después vamos a ver más adelante, pero Facebook se da cuenta de eso. Ya lo hace a propósito. Y creo que en ese momento ya sabíamos lo malo de las redes sociales y lo empezamos a ver. Cuando cambia el me gusta por una serie de sentimientos, nos damos cuenta que está me enoja, me indigna, lo amo, no sé qué. Y decís, ay, ese es siempre este. Algo está funcionando mal acá. Facebook se dio cuenta. Pero ahí ya es a propósito. No es este, ay, agreguemos un botón de retweet por si se perdió un perrito. Qué buena idea. Ya cambió. Ahí la cabeza cambia. Y decís, acá hay un pensamiento negativo detrás. Bueno, y el invento final, que este es el que yo pongo un poco más en cuestionamiento porque yo no creo que sea un invento de las redes. Creo que es un invento más general. Es mucho más abarcativo que las redes. Pero el invento general viene entre 2012 y 2013. Y no, bueno, me dije, no tiene tanto que con redes. ¿Qué es el tema del clickbait como mecanismo de generar visitas? A ver, el clickbait no es nuevo. Crónica TV toda la vida hizo clickbait con sus titulares. ¿No? O sea, decir que clickbait se inventó, o sea, Crónica TV, acuérdense, placa roja, letras blancas, un titular que generaba curiosidad y ganas de seguir viendo. Lo que pasó en esta época, que fue un poco lo que lo popularizó a nivel de, lo popularizó a nivel de redes, fue que Upworthy, que en esa época era una cosa, hoy nadie habla de Upworthy, ¿cuánto fue el último que hablaste de Upworthy? Pero en esa época aparentemente era una cosa, dominaron lo que era el mundo de la noticia viral. Y cuando digo noticia viral, digo noticia al cuete, que en realidad no es una noticia, pero que genera muchísimo engagement y muchas ganas de verla y compartirla. Y cómo lo hacen inventando este tipo de titular, que esto sí antes no existía. ¿Qué es? Fulano y mengano se encuentran, lo que sucede a continuación no lo vas a poder creer. Ese titular no existía, lo inventó Upworthy. Y también otros titulares como el secreto de ¿por qué Hollywood no contrata más a Brendan Fraser? Ese tipo de titulares que ahora nosotros lo tenemos súper naturalizado, bueno, ese invento supuestamente es de Upworthy. ¿Cómo hizo para prolongar su vida y vivir 104 años sin haber pasado por un hospital? Y después llega a las cosas mucho peores como dice esta madre de Montevideo hace millones de dólares sin moverse de su casa, ¿no? Y se usa ya, es como, ya está, es la perversión total de ese mecanismo. Además, ¿saben que lo de Upworthy es bastante triste? Yo no sé si no es un caso de Ícaro o un caso de máquina que mata al inventor o algo así, porque Upworthy supuestamente la filosofía de ellos era noticias que hagan al mundo mejor. Entonces, por eso tenían noticias de un pato y un gato se encuentran, lo que va a pasar cuando se vean no lo vas a poder creer. Claro. ¿Entendés? Porque eran noticias positivas, ellos querían por eso más Upworthy. El tema es que se los terminó comiendo el tema del clickbait. Cuando se dieron cuenta que el negocio era el clickbait, chau, ¿viste? Ya fue todo, ya claramente fue todo eso de mostrar cómo pasa cuando se juntan un gato y un pato, ya fue. También tenemos que decir que era una época que no andaba tanto Whatsapp, no era tan fácil compartir videos, porque ahora todo eso son memes que se pasan por videos y por Twitter, ya está. Tengo un comentario de esto cuando termines de auge y caída. Entonces, cuando vos entrabas a esa noticia que decían no lo vas a poder creer, te das cuenta que realiza una nota pedorra sin mucho contenido y eso que no lo vas a poder creer era una boludez. El tema es que, claro, estas noticias con este tipo de titulares te generan una capacidad de capturar gente de ese engagement mucho más alto que los titulares tradicionales. Ya sabés, esos titulares basados en la verdad. O sea, el clickbait te atrae mucho más que el titular basado en la verdad. Y entonces esto te genera un ambiente... Además el titular de diario ya te dice lo que es. Pasó tal y tal cosa. Vos podés pasar y leer las titulares en los diarios y entendés más o menos. Claro. Entonces esto te genera un ambiente donde un medio de prensa para triunfar en este ecosistema tiene que empezar... Para publicar información lo que precisa es velocidad y efectividad. No precisa profesionales, no precisa periodistas avesados. Le alcanza a contener trolls. Yo este fenómeno lo separo un poquito de redes sociales en general. Es separado porque no viene de redes sociales. Yo te voy a decir de dónde surge que es muy particular, es muy interesante. Viene de Upworthy y otras empresas que en este momento... Otra mencionada era Buffett. Sí, Buffett también que le decían Content Farms. Tú habías hablado del algoritmo y en un momento mencionamos, mirá, cómo la atención se monetiza. En ese momento se monetizaba con una cosa que se llamaba AdWords que eran avisos que eran avisos de Google. Entonces, uno podía ir a los temas trending y uno tenía una cuenta de AdSense y lo que uno hacía era noticias truchas que las generaba muchas veces hasta una máquina basada en los temas que estaban trending y te creaba esta especie de noticias y te las metían así para que vos hicieras click y tuvieras el revenue de cobrar a pagar a Google por esta noticia. Google después dice y empieza a cambiar el algoritmo para que estos sitios que solo tienen estas noticias basura empiecen a aparecer mucho menos y de hecho no aparecen. Si vos buscás ahora... Está el camión del gas. La maldición del camión del gas. Un saludo al camión del gas. No, esto es lo peor porque yo tendría que bajar a tomar este camión del gas porque si bajo acá me sale más barato la garrafa de gas. Bueno, perdiste el camión del gas. Dale, continúa hablando de AdWords. Cuando Google cambia los algoritmos en el 2012 empieza a hacer estos cambios pero para el 2013 ya lo cambia. Todas estas content farms les matan el negocio y desaparecen. Ya no te sirve tener estos sitios web tontos, truchos que te mandan noticias así para rellenar. Ya no es rentable. Google no te las pone en la página me explicó y ya no te paga tanto por esa publicidad como que desaparece. Pero como que esa cosa ya salió de la caja y ahora no puede entrar. Y quedó. No te va a aparecer en el buscador de Google. Estos sitios que te dicen lo más AdWords y no te aparece nunca más en el buscador de Google. No te aparece BuzzFeed en el buscador de Google. Google lo sacó pero hubo una migración de ojos de Google de entrar a un sitio web y buscar un navegador. Esto migró a Facebook. Todo esto migró de la red social. No se acabó. Sencillamente migró y noticias no las encontrás nunca más en Google. Buscar una noticia de un tema actualizado, Google te va a poner sitios de noticias buenos. ¿Dónde están llegando estas noticias? WhatsApp y Facebook. Es por ahí donde te llegan. Claro, ese es el tema porque la gente las comparte sola. La gente las comparte sola. El algoritmo, Google se protegió en el algoritmo en parte también para lograr que siguieran usando el algoritmo para que sea relevante. Lo que perdió relevancia fue Google. Claro. Eso fue lo que pasó para ver Bueno, entonces acá esto engancha perfecto con lo que yo quería decir a continuación. Cuando todo este proceso termina la gente consume noticias a través de redes sociales. Es un poco lo que me parece estaba diciendo Sebastián y también lo dijimos al principio cuando hablábamos del tema de Twitter y la gente dice sigo a tales y tales medios de prensa. Y las redes sociales eran una máquina que con estos cinco inventos que mencioné nos van a mantener pegados a la página con un torrente constante de publicaciones y que somos como la paloma ¿no? Somos como la paloma y lo único en vez de no parar de tirar la palanca no podemos parar de mirar de pinchar de refrescar buscando ese hit de dopamina ocasional del concurso de los likes que además me permite exportar y destilar odio con mis retuits y nos desinforma con contenido priorizado para reforzar mis creencias y gatillar mis broncas. No con información útil la confesión que engancha. Y con todo esto sería bastante inocente si no fuera porque tiene consecuencias innegables en nuestra sociedad que todos podemos ver. O sea, es como cuando vamos a las redes sociales todos decimos siempre ¿pero cuál es el problema con las redes sociales? Ah, y si la gente fuera boluda y las usara bien no sé qué pero cuando haces zoom out y ves el macro claramente decís no hay un problema con las redes sociales porque está todo el mundo puteándose todo el tiempo porque propagan noticias falsas porque hay un montón de problemas. Entonces es evidente que hay problemas son innegables. Y puntualmente si bajamos algunos de los problemas que nos generan las redes tenemos por ejemplo algunas personas hablan de polarización política algunas personas hablan de creación de realidades paralelas del estilo Bill Gates nos va a dar un chip junto con la vacuna del COVID ¿sabes? Todos esos fenómenos son bien de redes sociales y todo esto no es porque seamos estúpidos pero que la gente es tarada ¿por qué se va a meter en...? ¿por qué la gente no se baja de Twitter? La gente está en Twitter todo el día pero que la gente es estúpida que no se da cuenta que le están encajando estas noticias de Bill Gates por Twitter y todavía se la cree o sea somos todos tarados no no es que la gente es tarada y que está en Twitter y que se cree la noticia de Bill Gates que te va a dar la vacuna porque la gente está... No es por eso es porque las redes explotan sesgos cognitivos las redes están hechas para explotar una serie de sesgos cognitivos y ahora voy a explicar cómo a través de esos sesgos cognitivos las redes nos tienen totalmente enganchados y generando... Enganchados ya se los expliqué es por la caja de esquina pero ahora voy a explicar por qué generan esos efectos perniciosos en la sociedad y por qué no los podemos soltar y nosotros mismos los generamos porque es muy fácil decir ay no compartas esa noticia no es RT chequea las fuentes antes sí pues no lo hacemos ¿y por qué no lo hacemos? ¿porque somos idiotas? no es por sesgos cognitivos vamos a ver ahora qué quiere decir todo eso entonces para eso tenemos que arrancar hablando de sesgo cognitivo y levantado de Wikipedia cito un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental lo que lleva a una distorsión juicio inexacto interpretación y lógica o lo que se llama en términos generales irracionalidad que se da sobre la base de la interpretación de la información disponible aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí ¿te entendió? o es un pedo la verdad que no queda muy claro no te queda muy claro vamos con ejemplos ejemplos puntuales básicamente sesgos cognitivos son procesos mentales a los cuales todos somos víctimas que nos hacen sacar conclusiones incorrectas ¿está? por ejemplo veo un ejemplo muy estúpido veo un tigre y pienso que es peligro me voy corriendo eso es un sesgo cognitivo ¿está? que me hace prejuzgar claro porque los sesgos cognitivos son todos productos de la evolución ¿está? o sea cuando un tipo o sea existen para una razón existen para una razón que es sobrevivir o sea vos cuando entras a una caverna que está totalmente oscura o cuando ves ese tigre que vos dijiste vos no tenés tiempo de decir pero ese tigre veamos el aspecto ¿está domesticado? ¿no está domesticado? ¿tiene garras? ¿o se las sacaron? ¿está alimentado? ¿no está alimentado? ah pero no es un tigre es un perro grande que le pintaron rayas o sea uno no tiene tiempo de hacer todo ese proceso porque en el tiempo que hiciste todo ese proceso mental que es el proceso mental correcto el tigre viene y te come entonces nuestra psique está organizada de forma tal que evolutivamente era mucho más productivo salir corriendo que hacer todo ese razonamiento si haces ese razonamiento el tigre te come entonces es mucho más fácil decir ay mirá un tigre y te vas corriendo ni siquiera tenés que ver el tigre encontrás como el patrón del tigre ves los ojos brillar en la cadena y ya salís corriendo el color rojo el color rojo es otro ejemplo y la oscuridad es otro ejemplo muy claro la oscuridad le da miedo o sea a ver en esta sociedad moderna no le tenemos tanto miedo a la oscuridad como antes pero el miedo a la oscuridad es una cosa muy natural todos los niños le tienen miedo a la oscuridad ¿por qué? bueno porque en lo oscuro salta cualquier cosa y no sabe lo que hay te come entonces está bien que le tengas miedo a la oscuridad evolutivamente vos no te paras a juzgar a la oscuridad ¿entendés? esto si lo paso a la vez ustedes me dirán no hay tigres y la oscuridad es un problema más o menos resuelto como una linterna en un celular pero yo les contesto que este mismo razonamiento es el que aplica a por ejemplo y tuvimos un debate el año pasado en Uruguay personas con apariencia delictiva vos ves alguien con la famosa apariencia delictiva por la calle y sesgo cognitivo es si me voy a la mierda y en realidad estás discriminando eso es un sesgo cognitivo es un sesgo cognitivo lo que hace que las personas discriminemos personas con apariencia delictiva es un sesgo cognitivo eso es un ejemplo hiper rudimentario o la obsesión de explicar cosas que no tienen explicación necesitas encontrar una respuesta también a por qué por qué viste una luz en el campo y no porque era era Neil Armstrong en la Aurora que vino con cosas sesgos cognitivos hay miles hay miles y no sé si mire estoy exagerando hay decenas hay decenas los pueden estudiar todos son interesantísimos yo voy a ir en concreto a tres sesgos cognitivos que son los que afectan nuestro comportamiento en redes y ahí van a ver el ejemplo un poco más claro pero simplemente esto como un poco bajando a tierra para que vean cómo es el proceso que nos puede hacer tomar o sea que hace que tu cerebro con los hechos que tiene tome una conclusión incorrecta ok bueno entonces vamos a los ejemplos puntuales nadie es ajeno y esto es importante nadie es ajeno a esos sesgos cognitivos que nadie se me pare en un pedestal y diga no porque ustedes están jugando no yo no me pasan estas cosas porque yo soy súper inteligente y esto no me pasa yo soy data de Star Trek no y no soy una computadora a todos nos pasa a todos nos pasa entonces vamos con el primero y el primer sesgo cognitivo que quiero hablar es el sesgo de confirmación el sesgo de confirmación lo que hace es que cuando buscamos corroborar una teoría o una creencia el ser humano le da mucha más credibilidad a la evidencia que apoya su teoría y le da poca credibilidad a la que no por ejemplo no me quiero vacunar contra el coronavirus ni usar tapa boca ¿por qué? porque no me gusta porque quiero que todo siga normal y no quiero aceptar que el mundo se fue a la mierda entonces como quiero que el mundo sea normal todas las teorías que hablan del chip de Bill Gates y dicen que no hay que vacunarse voy a decir que son muy serias y de forma opuesta todos los papers científicos que dicen que la vacuna es segura voy a decir la ciencia se equivoca mucho eso es un ejemplo del sesgo de confirmación le doy más importancia a la evidencia que favorece lo que yo ya quería demostrar en primer lugar ¿no? otra vez evolutivamente muy razonable entro a la caverna capaz que no veo al tigre siento un olor feo y veo los ojos tigre ya está la segunda evidencia que fue el olor ¿no? que hay olor a animal lo que sea salgo corriendo es sensato no voy a decir uy voy a esperar tener tres evidencias y ver al tigre no salís corriendo bueno el efecto es el es muy sensato evolutivamente pero te puede llevar a una cosa que digas como esta situación del COVID me tiene saturado prefiero creer que no hay COVID entonces cuando me viene esta historia de las vacunas no sé qué me abrazo de la evidencia me abrazo de la evidencia que es la que yo le quiero creer que es la que yo ya estaba decidido esto de hecho hay estudios muy sensatos si olés tigre y ves unos ojos no tan sensatos te tenés que vacunar es muy interesante como hicieron pruebas por ejemplo de este fenómeno le dieron lo que hicieron fue buscaron un grupo de personas y les dieron a leer artículos sobre si los videojuegos causaban violencia o no ¿ta? o sea ellos antes tenían que registrar cuál era su postura y después le daban artículos a leer ¿ta? que apoyaban ambas posturas al final les hacían contestar qué artículos les habían parecido más serios o no y sistemáticamente la gente elegía que les parecían mucho más serios los artículos que apoyaban la teoría que ellos tenían en primera duda no hay con qué darle eso es típico porque además eso es así ¿viste? cuando la gente viene y te dice yo quiero un medio objetivo decime para decime un diario Alexi decime un diario cualquiera búsqueda búsqueda yo quiero un medio objetivo como búsqueda yo quiero un semanario quiero leerse un semanario objetivo tipo búsqueda en general lo que esa persona quiere decir con objetivo es que está de acuerdo con todo lo que pienso entonces te vas a rascar y te vas a hacer cuenta que esa persona vota partidos más bien liberales es así a mí me pasa con el tema de los videojuegos es muy interesante porque me acuerdo cuando vi una de esas notas un estudio que habían hecho en Singapur decía no los videojuegos multiplican no sé cuánto la violencia fui a ver el estudio estaba hecho horrible pero mal mal o sea empezaron con mil casos terminaron en 32 cero fiabilidad estadística esto es una porquería ¿cómo publicaron esto? al final no estaba publicado no estaba peer review no estaba nada o sea ese estudio era un desastre pero fíjate que fui a corroborar a ver si estaba bien hecho o no si hubiera dicho los videojuegos no causan violencia jamás hubiera hecho click y hubiera buscado el paper o sea activamente busqué ese paper fui a la red busqué a la universidad bajé el paper leí las conclusiones jamás hubiera hecho eso si decía los videojuegos no causan violencia justo yo te digo resulta que estaba mal hecho ese paper pero ¿cuántos estarán mal hechos que dicen los videojuegos no causan? sencillamente como yo quiero creer eso los abrazo nunca entro jamás bajé un pdf de 120 páginas a ver la metodología de un paper que dijera los videojuegos no causan violencia si lo hice para uno que decía causan bueno el efecto secundario que este sesgo cognitivo impone cuando estamos hablando del ecosistema de redes es que nos hace sentir bien leer algo en lo cual creemos o sea cuando nosotros leemos algo en lo cual estamos de acuerdo nuestro cerebro dice opa que lindo que rico da calentito nos sentimos unos fenómenos entonces las redes detectan esto y entonces el algoritmo busca el contenido de nuestra tele que lo que haga es confirmar nuestra visión del mundo nos va a dar contenido que sistemáticamente confirma nuestra visión del mundo para que nosotros digamos ah que calentito todo esto está de acuerdo conmigo para mantenernos haciendo esas cosas dando clics compartiendo y mirando el tema es que la única forma de que uno tiene de cambiar su visión del mundo es exponerse de forma repetida a opiniones distintas a las suyas o sea yo no cambio de opinión o no me entero de cosas nuevas sino salgo de lo que es mi universo de creencias entonces por eso la red naturalmente digamos me mantiene encerrado en lo que es mi esquema para mantenerme feliz la red solo me mantiene mirando lo que quiero mirar me genera mi propia realidad me genera una realidad customizada a mis gustos a mis creencias entonces por eso es que después nos preguntamos por qué en la vida real no en redes en la vida real un tipo piensa totalmente distinto que nosotros en la TL pero totalmente distinto pues estoy a full con este tema me parece lo más importante y después otro te dice no pero esto para mí no es importante a mí me pasó que por ejemplo yo me preguntaba por qué había gente yo decía dónde está la gente que no se quiere vacunar en la primera oleada en la primera oleada de vacunación acá en Uruguay la mitad de la gente no fue a vacunarse después eso cambió totalmente pero yo me preguntaba por qué y bueno y dónde estaban todos esos tipos por qué no me los muestra y bueno no me los muestra porque no me van a hacer sentir calentito este entonces la red social nos lleva naturalmente a ver lo que nos gusta y cosas parecidas a lo que nos gusta a nuestros amigos naturalmente la red lo que hace es mostrarme una mono cara de la realidad y esto ya les digo me gusta mucho el tema de que te crea una realidad customizada a tus gustos porque vos también tenés herramientas para reforzar esa realidad customizada a tus gustos tenés la herramienta con la herramienta de bloquear gente con la herramienta de mutear gente dejar de seguir gente vos elegís la gente que vos seguís vos curás tu tele siempre se habla de eso no voy a curar mi tele porque no me quiero calentar más bueno sí pero no te querés calentar más pero eso lo que hace es que te crea una realidad tuya y entonces después por eso pasa cuando vos hablás con otra persona a veces te parece estás hablando de dos países diferentes o de dos mundos diferentes y por qué es eso bueno antes las personas consumían las noticias de la misma fuente antes todos mirábamos el informativo y leíamos el país ahora lo hacemos a través de el país o el diario que ustedes quieran brecha yo qué sé no sé pero ahora nosotros consumimos las redes pero las redes nos curan una realidad a nuestro gusto bien ¿algún otro comentario antes del siguiente sesgo? no seguí el siguiente sesgo ahora el siguiente sesgo es el sesgo de negatividad que hace que reaccionemos mucho más intensamente frente a cosas negativas que frente a cosas positivas eso es otro sesgo cognitivo también evolutivamente muy sensato voy a reaccionar mucho peor otra vez al tigre que a encontrarme agua porque por más que tenga sed porque el tigre puedo cambiar un poco más pero el tigre te mata enseguida claro no tenés tiempo yo lo conozco en el tema de finanzas se estudia muchísimo porque uno es mucho más adverso a las pérdidas que a los beneficios de la ganancia sí y esto del punto evolutivo también tiene razón yo tengo que saltar de un árbol a otro para agarrar unas bananas por decir algo si me caigo y me muero las bananas no valen la pena el beneficio de la banana no compensa el de caerme y lastimarme entonces uno siempre reacciona con más precaución a lo negativo también evolutivamente tiene mucha razón mucho más importante correr del tigre o no morirse que comer bananas sí está igual este bueno en pocas palabras lo describimos bien pero es lo que percibimos como amenaza nos gatilla y nos mantiene atentos y alerta nos mantiene en estado de reacción nos pone en ese estado de reacción es la razón por la cual los informativos están llenos de malas noticias ¿no? o sea viste que siempre cada tanto sale ese debate ¿por qué? lo hablábamos hoy con Upwork y es ¿por qué no hacer un informativo de buenas noticias? ¿por qué no explota el sesgo de negatividad? nadie quiere oír buenas noticias todo el mundo quiere oír lo malo es así lo lamento lo lamento es psicología evolutiva a lo largo de miles de años de evolución este entonces las emociones negativas venden mucho y yo te digo acuérdate de los primeros años de YouTube ¿te acuerdas que todos los reviewers de esas primeras eran todos angry? ¿te acuerdas que eran todos angry? angry videogame nerd angry show ira y gamer eran todos angry eran todos angry estaban todos enojados todos puteaban eran todos enojados era brutal british drunk and angry eran todos así todos angry todos rants o rants todos rants insultando del producto que sea siempre y todos tenían que putear todos era increíble este de esa manera de YouTube dejaba tirar más insultos hay algunas personas que hablan de economía del odio referir a ese tipo de cosas no economía de la atención economía del odio entonces bueno las redes se dieron cuenta muy rápidamente que una forma muy fácil de que la gente se mantuviera cliqueando compartiendo o mirando algo era a través de esas emociones pero las emociones positivas son muy difíciles de construir entonces entonces nada la emoción que respeta a acción más fácil es la indignación entonces la red trata además de mandarte calentito reforzando tus creencias te trata de mantener enojado desafiándote un poco también este entonces él no que va a hacer es mostrar no te va a mostrar una visión distinta del mundo que sería lo correcto si vos querés cambiar tu visión de las cosas porque eso sería como el veneno de Mitridate es algo que vas consumiendo de a poco y que eventualmente termina cambiando no, no lo que tiene que hacer es mostrarte un disparate lo que tiene que hacer es mostrarte un disparate algo que rompa todo una cosa que vos consideres verdaderamente aberrante entonces si el tweet es o la opinión es totalmente disparatado la red gana porque te empezás a pelear con las personas equivocadas esto te mantiene mirando y cliqueando y además tiene otro fenómeno que es que si la noticia es aberrante no importa que sea cierta o no la red gana porque facilita la propagación si contesto que esto es una estupidez si doy un reply si comparto porque estoy indignado o porque es un tigre y quiero que todo el mundo sepa que hay un tigre si comparto perfecto ahí ganaron ellos porque yo difundí y otros van a hacer lo mismo y van a mirar si contesto y pongo que es una estupidez también propago porque eso después va a terminar apareciendo en mi tele si comparto diciendo esto es lo que dijeron estos son unos estúpidos también gano porque también propago o sea inclusive vos luchando contra la amenaza de la fake news estás colaborando con la fake news un poco de algo que hablamos siempre también que es el consumo irónico es consumo bueno el consumo preventivo también es consumo muy bueno cuando dicen no puede ser que se le dé se le dé vida a este tipo de noticias y estás haciendo eso es la forma de incentivar ese mismo contenido no sé como este estúpido siga apareciendo en la televisión y bueno por estúpidos como vos que le da vida claro bueno y todo esto lo logro simplemente con un sencillo retweet y bueno y las redes entonces se vuelven un gran exportador de audio de información negativa sin importar si la información es verdadera o no porque verla me gatilla me gatilla eso es muy importante no me da para cuestionar si es correcta o no entonces la próxima vez que se quejen ay porque mirá andan compartiendo la noticia de una camioneta que secuestra niños bueno es porque es un ciego cognitivo y tengo que estar muy bien protegido racionalmente contra eso para no caer todo el mundo cae en eso entonces apoyada por el algoritmo el clickbait y el botón de retweet la red social naturalmente exporta odio información negativa y muchas veces falsa y el último sesgo con el cual quiero cerrar un poquito toda esta disertación es parecido al de confirmación es el sesgo de conformidad parecido en nombre es el sesgo de conformidad es el sesgo que todos asociamos con el tribalismo cuando dicen ay porque esto es como una hinchada de fútbol todo eso es por el sesgo de confirmación es el sesgo que hace que nuestras decisiones y opiniones se parezcan a las de nuestro grupo o nuestra tribu ok esto que es básicamente te voy a explicar muy sencillo yo soy parte de un grupo de amigos y uno de ellos dice para mí que las hamburguesas están buenas yo ya naturalmente tiendo a decir que las hamburguesas están buenas porque quiero estar de acuerdo con el grupo sería raro que mi opinión no estuviera flechada por esa primera opinión eso es el sesgo de confirmación ¿por qué? porque para el ser humano es más importante pertenecer que la verdad o la razón es mucho más importante pertenecer entonces bueno más de uno habrá pensado que en Twitter todo es un partido de fútbol lo hemos vivido todos se acuerdan no sé por ejemplo cuando Aria había matado al rey de la noche Twitter explotaba todos decían esto es la mejor televisión que vi en mi vida el ambiente pedía decir que todos habíamos visto que era la mejor televisión que habíamos visto en nuestra vida era más importante pertenecer a la tribu pertenecer al grupo a esa gran comunidad que estaba gozando con Emos Trons pero días después nos despertamos de esa locura pensamos en toda la temporada final y dijimos pero esto era una cagada ¿cómo pudimos haber creído que era la mejor televisión del mundo? bueno lo creímos de verdad además bueno lo que pasó fue el sesgo de conformidad eso fue lo que pasó y lo mismo pasó en política por eso nunca le podemos reconocer nada bueno a la vereda de enfrente yo soy del partido A todo lo que hace el partido B es una cagada aunque hagan cosas subjetivamente buenas porque es mucho más importante que yo esté de acuerdo con lo que dicen mis amigos del partido A ¿ok? entonces por eso yo pienso Marvel y DC cómo la gente se puede pelear con esas cosas tan triviales yo yo el ejemplo que traía era el de Scorsese cuando dijo que Marvel no era cine nadie se puso a leer lo que dijo Scorsese la reacción era ah viejo de mierda no sé qué era así nadie se puso a leer lo que dijo Scorsese o por qué lo decía o desde dónde lo decía la vida es demasiado corta como para leer la vida es muy corta el sesgo de confirmación te facilita todas estas cosas claro habla mal de mi grupo yo no tengo por cuatro horas del Snyder Cut para saber qué es mejor es una porquería y veo otra vez Avengers en Game Infinity War que me llevan al mismo tiempo claro ya te pusiste en la cancha es lo más fácil y dejo contento a todos mis amigos de Marvel porque yo estoy en ese grupo entonces si te pasó una o varias de estas cosas es porque has sido víctima del sesgo de conformidad y todos lo somos este las redes nos rodean de un grupo de gente que nosotros creemos que es nuestro nicho nuestro núcleo cercano el núcleo emite opiniones todo el tiempo porque de eso acuérdense la tele es esa manguera el agua estoy tomando agua todo el tiempo entonces obviamente cada uno da opiniones sesgadas por los propios sesgos que tiene cada uno orientadas a favorecer lo que me gusta sin considerarlo y nosotros cuando leemos la opinión ya sesgada de otro basada en lo que le gusta como yo quiero pertenecer lo seguimos y entonces por eso todos terminamos mirando la misma serie y por eso discutir en redes nunca convenció a nadie porque me está mirando la tribuna y la tribuna tengo que satisfacerla entonces por eso todo parece un partido de fútbol y no hay discusión racional es imposible que haya discusión racional pero hay un efecto todavía más insidioso que es que todo el tiempo estoy sometido a un panóptico donde toda la gente que me sigue es parte de ese panóptico que estoy rodeado todo el tiempo de jueces de mi tribu que están determinando mi pertenencia a ella o no entonces en ese contexto las voces menos radicales se callan porque tienen miedo a ese juicio y solo hablan las voces más radicales las voces más fuertes por eso la conversación o la dialéctica tiene esos tonos tan fuertes porque solo hablan los tirabombas los que pueden romper el efecto de ese panóptico apoyada entonces en el botón de like y en la tele la red social naturalmente te convierte en un hooligan fanático de un cuadro de fútbol no sé si quieren comentar algo de este sesgo o sigo adelante sino con la conclusión no porque estos tres sesgos se juntan todos en crear un grupo uniforme que rápidamente confirma su información mostrando al otro como el más distinto yo lo veo clarísimo en una cosa que o sea negatividad confirmación y conformidad conformidad lo veo clarísimo en la estructura que estoy viendo ahora mucho en la discusión que es cuando le dan espacio a gente extremadamente radical donde vamos a separar un grupo en izquierda y derecha arriba abajo en el grupo que quieran nunca la mayoría de la gente está en el centro suponemos si hubo una distribución normal donde la mayoría está todos desvíos estándares lo que sea de un grupo van a agarrar la opinión altamente negativa del otro extremo lo van a pintar esto es un desastre acá viene la negatividad ¿no? y que confirme la opinión que tiene mi grupo y lo alejo y los pongo a los otros en una bolsa por eso lo normal yo creo en el debate político no es usualmente que hablen actores de centro que representen a la mayoría usualmente son actores de extremos que es esta polarización pero algo particular vas a ver que no son actores de extremo que tengan aceptación dentro de su grupo en este caso político que esté sino que son tomados de manera agresiva del otro lado para que funcionen como asmero así que nunca vas a escuchar traigamos un debate claro el de las vacunas es raro que tú escuches una opinión que diga yo creo que la tecnología mRNA es muy nueva y sería más sensato usar vacunas de tecnología cuando se no por ejemplo vector no sé qué como la de AstraZeneca o la Sputnik entonces nosotros tendríamos que comprar la vacuna Sputnik en vez de la Pfizer eso es un argumento que entre todo es sensato no va a pasar eso en una discusión el pro vacunas va a tomar la más delirante de la antivacunas que es me quieren meter el chip de Bill Gates y capaz que ese grupo esa persona que habló del chip de Bill Gates si vas a ver tiene tres likes y dos son loquitos sin embargo son los que colman la discusión los que colman la discusión en Uruguay por eso fenómenos marginales como Sache empiezan a hacer cosas empiezan a tomar fuerza y vos decís ¿cómo tomó fuerza Sache? y no un discurso no antivacunas ¿cómo tomó fuerza Donald Trump? si es lo más moderado que decías uy tendríamos que nosotros haber arreglado antes con AstraZeneca porque es una tecnología que podemos replicar esa discusión no aparece y puede ser una discusión sensata o no automáticamente de cualquiera de los dos grupos toman la más ridícula del otro y la traen entonces son los tres sesgos yo hablo para un grupo que me siento bien soy extremadamente negativo de la opinión del otro y confirma mis eso es lo que genera es una polarización y un debate falso porque es como que toma un hombre de paja que le dicen que es una falacia sí pero no es un hombre de paja toma un loquito es suponer que todos los musulmanes son Al Qaeda es suponer que toda la gente de derecha quiere destruir el Estado es suponer que toda la gente de izquierda te quiere sacar la casa por este panóptico es que justamente esas voces las voces intermedias se callan y esto ojo y esto te va a traer un problema en las redes sociales que después te vas a encerrar y te vas a dar cuenta cuando salís a la vida real que no funciona así ese choque es gigante cuando salís a hablar con la gente te das cuenta que nadie piensa como en Twitter vos decís ¿qué pasó acá? a mí me pasó en este programa que es Roger Stone que fue una persona va a estar muy divertido y una cosa que a mí me encantó de su libro dice si tu base está 100% conforme contigo no estás creciendo y él dice siempre tenés que tener a la base algo disconforme para poder agarrar un grupo más grande si tu grupo está todo de acuerdo contigo no estás creciendo la mayoría de la gente no es así con respecto a la realidad customizada un ejemplo lindo de eso de que cuando salís a hablar con la gente en la calle te dicen que nada que ver Alexis ¿te acordás del fenómeno del colé blanco? creo que me suena sí porque Twitter un día no me hace años que estaba indignado por la existencia del colé blanco del único que se hablaba era de que había colé blanco y vos salías a la calle y preguntabas che ¿viste la noticia del colé blanco? y tú me decías ¿qué? pero la gente está indignada por el colé blanco quiere prender foco con aprole lo leí en redes no lo leí en las redes y es un lindo ejemplo de eso bueno entonces yo tengo otro ejemplo en realidad es paralela divertido si entras a redes sociales la gente se muere por ejemplo por la fanta uva o la fanta fresa que hay en otros países y en el mundo real no pasa nada ¿y por qué en Uruguay no hay fanta fresa o fanta uva que capaz ustedes en su país tienen? porque son un asco nunca las trajeron porque no se venden no se venden a Uruguay no le gustan esos gustos Uruguay prefieren las bebidas amargas y por eso hay agua tónica en botellas de alito y medio en otros países no existe pomelo no existe vos vas a Estados Unidos no consigues nadie que tenga pomelo es así no hay lo más parecido yo encontré en lugares de Centroamérica hay que le dicen toronja dulce que es un pomelo dulce más bien rosado bueno no hay pomelo amargo bueno redondeando un poco entonces con el uso masificado de las redes sobre todo como fuente de información personal porque la gente empieza a consumir noticias por las redes el mundo cambia es un mundo más enfrentado un mundo más cercano de noticias falsas un mundo más tribal ¿por qué? porque somos palomitas adictas a nuestra tele tirando palancas en cajas de Skinner para recibir una actualización en redes que nos haga feliz pero a diferencia de las palomas que reciben comida o de un jugador compulsivo que tira una máquina a tragar monedas que luego hace recibir plata lo que nosotros recibimos cuando la tirada sale bien es bronca es odio entonces capaz que lo que tengo que hacer es pausar un minuto y decir si queremos ser parte de la monetización del odio que es lo que están haciendo al final te cuentas no tengo nada más no tengo soluciones no tengo soluciones solo tengo un diagnóstico que sé una cosa que no creo que sea menor es muchas veces hablamos de Twitter porque donde estamos nosotros parecería que fuera lo que lleva el tema más importante que fuera todo Twitter no es solo Twitter de hecho Twitter aunque le podemos decir pero como ejemplo malo es el que lo hace mejor y una manera de verlo es entren y vean el precio de la acción de Twitter comparado a Facebook o comparado a este bueno Facebook creo que es porque Facebook también es dueño de Instagram y van a ver que a Facebook le fue mucho mejor Twitter fue mucho más capaz perdón Facebook de monetizar eso y de convertirlo en odio puntual que Twitter ¿por qué queda en Twitter? no lo sé y me gustaría traerte acá unas estadísticas de Pure Research para el año 2021 solo en Estados Unidos solo en Estados Unidos donde Twitter la red social que más se usa si te interesa te lo digo rápido es YouTube 81% de la gente lo usa todos los días después sigue Facebook con el 69 Instagram con 40 Pinterest con 31 28 LinkedIn 25 Snapchat 23 Twitter y atrás le siguen Whatsapp, TikTok Reddit y Nextdoor estos Estados Unidos acá Whatsapp se usa muchísimo más que en Estados Unidos Estados Unidos usan otras aplicaciones pero por ejemplo cuando te dicen Estados Unidos radicalizó Twitter ojo porque es una red menos usada la información está corriendo en otros lados en el caso de Estados Unidos te digo clarísimo con estos números YouTube y Facebook hablamos bueno de YouTube o sea por algo los dos primeros programas lo dedicamos a fenómenos de YouTube sí ya está es YouTube y Facebook cada país puede ver otra red social capaz hablamos mucho de Twitter y vas a otro país Twitter no lo usa nadie y esto corre por Whatsapp acá si me preguntás yo creo que 90% más 100% de las personas usan Whatsapp todos los días las fake news corren por Whatsapp más que por Twitter lo que pasa es que ojo que podemos siempre Twitter de ejemplo pero hay muchas redes sociales hay muchas y esto corre en todos lados no es solo la mala Twitter puede que estar corriendo en Instagram puede pasar ahora en TikTok bueno me gustaría rápidamente ir a las fuentes así cerramos el programa antes de que se termine la música tenemos el artículo de Jonathan Haidt y Rose perdón y Tobias Rose Stockwell The Dark Psychology of Social Networks lo pueden encontrar en The Atlantic el artículo de bueno claramente escribí mal el nombre porque escribí Like O'Neill debe ser Luke no creo que sea Like The Year We Broke Internet artículo en Squire que habla de todo el fenómeno del clickbait el artículo de Andrew Thompson Engineers of Addiction and The Verge después tenemos videos un video de una entrevista a Sharon Lanier que se llama Sharon Lanier Interview on How Social Media Ruins Your Life lo pueden encontrar en YouTube un video sobre The Pits Beats que habla de se llama Why Social Media Algorithms Cause More Fake News and Polarization experto en el tema de sesgos cognitivos habla de esto fundamentalmente y otro que es sobre el tema de polarización y eso Psych of Tech The Psych of Tech Institute How Social Media Devise Todo esto encontraron en YouTube y Wikipedia por supuesto y bueno no tengo nada más yo solo quiero decir Stop the Monster Jack Stop the Monster Jack y con eso nos vamos me parece muy sano bueno hasta la quincena que viene hasta la quincena que viene lo que te ha presto las busas y con eso y con eso y con eso